Hola, bienvenido a tu canal Peruan Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. La empresa Punto Visual comunicó que ninguna persona natural o jurídica los ha contratado para colocar los famosos carteles que van circulando por los distritos de Lima en contra del comunismo. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. La empresa Punto Visual respondió que hacen ejercicio de su libertad de información, opinión y expresión ante las acusaciones de la OMP de estar relacionados a algún partido político por la campaña de no al comunismo. Diversos carteles aparecieron en Lima durante las últimas semanas con frases como ¿Sabes que el voto en blanco le suma al comunismo? Todo es de propiedad de la empresa Punto Visual. Por ello, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMP solicitó una carta donde justifiquen si tienen relación con algún partido político. Ante esta situación, la compañía publicitaria respondió negando dichas acusaciones. Ninguna persona natural o jurídica nos ha contratado publicidad o similares con organizaciones políticas relacionadas a los elementos publicitarios por las cuales se nos requiere. Le precisamos que el presente caso no se trata de publicidad con fines electorales, fue la respuesta de la empresa. A su vez, recalcaron que en los carteles no se lee el nombre de los candidatos ni se ha colocado el logo de los partidos. En el comunicado, la empresa asegura que no es la primera vez que realizan estas campañas publicitarias sin recibir un solo centavo de nadie, pues habían participado de forma en favor de diversas causas sociales. En nuestros 40 años de servicio y experiencia y en nuestro compromiso por el país, hemos hecho este tipo de campañas motu proprio sin recibir un solo centavo de nadie. Antes lo hicimos en favor de la Teletón, el terremoto de Ica, proyecto de internet gratis, la Liga Peruana contra el Cáncer, la Asociación de Niños Quemados, Bomberos, la Policía Nacional y las Medidas de Bioseguridad. Campaña Quédate en Casa y Aprende a Salir para el Caso de la Pandemia del COVID-19. Reafirman en su comunicado. Y dime tú, ¿qué opinas sobre la declaración que realizó la empresa Punto Visual sobre los carteles en contra del comunismo? ¿Crees que sea cierto que ninguna persona los haya contratado? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado de noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!